Es el cuarto penal a favor que tiene Rafaela en el campeonato, los anteriores tres, Banfield, Arsenal y Olimpo, todos goles. Un problema técnico nos impide repasar la jugada, por eso no la estamos ofreciendo. Va el Chipi Gandina y va Darío. Gol de Atlético de Rafaela, Chipi, Chipi, gol, gol. Cuando juega la crema, el Chipi siempre marca. Gana Atlético, gana el Celeste. Está festejando Gandina este gol a los 10 minutos. Atlético de Rafaela ahora está derrotando al León 3 a 1.